muy buenas a todos chicos y chicas estamos aquí vamos a reaccionar a la historia y secretos del capítulo 49 escribí de toile vamos a ver qué secretos hay a ver si los vemos todos y qué historia tiene me parece interesante vamos allá vaya vienen a salvarnos el día de hoy te explicaré y te mostraré todos los secretos que se esconden en el nuevo episodio 49 de escribir y toile los hombres cámara están perdiendo la guerra contra los escribir y toile los cuales son muy brutales y van acabando con todos a su paso pero los aliados hombres televisores han regresado para salvarnos y nos muestras hay la la tv girl sus nuevos poderes cuál es la explicación del extraño final del episodio y será real que el titán cámara regresará está sin más dudas te resolveré el día de hoy y te explicaré todo lo que ocurrió en este episodio para que así puedas entender mejor la historia oculta y el lore de escribir y toile se quiere saber sobre todo esto y más quédate hasta el final del vídeo antes de mil likes y entonces suscribirse y activa la campanita si quieres que también explique el próximo episodio 50 cuando salga yo soy jorge sección 15 y comencemos con el vídeo los hombres televisores regresan a la batalla en el nuevo episodio 49 de escribir y toile vemos la perspectiva de un hombre cámara que estaba noqueado y empieza a despertarse y observa el cadáver de un hermano hombre parlante eso vale bueno 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 de que ha caído en batalla y su cabeza se ha desprendido de su cuerpo en el chat por este soldado caído el hombre cámara observa como toda la ciudad está siendo destruida por esta terrible guerra y por todas partes hay cadáveres de sus compañeros también caídos en batalla y de repente en el cielo logra ver al escribir y toile el supremo el cual ahora tiene unas gafas de sol de color amarillos y pasa por aquí ostras eso de las gafas amarillas me lo había perdido cuando vi el capítulo 49 no me había fijado y sólo para seguir destruyendo más la ciudad esto nos demuestra cada vez más los malvados que son los escribir y toiles ya que no les importa destruir todo a su paso con tal de ganar la guerra y obtener el control mundial pero por qué rayos el escribir y supremo ahora usa gafas yo creo que ahora tira bueno porque por los láseres que tira por los ojos no no se supone que ya venció al titán televisor por lo cual no debe de tener miedo de que alguien use su poder de luz contra él tal vez algunos ustedes se pregunten esto y la verdad es que el escribir y supremo sabe que el titán televisor escapó que sigue vivo y que en cualquier momento puede regresar a intentar vencerlo ya que la última vez que el supremo batalló contra el titán televisor por poco fue derrotado además de que sabe que pero no murió al final no a claro sí que vivo puede aparecer en cualquier lugar algún otro hombre televisor capaz de hacerle daño con su luz es por esto mismo que el escribir y toiles supremo ahora lleva estas gafas de sol más vale estar prevenido y luego de esto observamos a otro compañero cameraman que ha sido cortado por la mitad y con sus últimas fuerzas no se está indicando que nada está bien seguramente fue cortado por algún escribir y toile con sierra puede que incluso el escribir y que vimos en el episodio anterior haya sido quien lo cortó en dos lado fue este ensino algunas personas pueden creer que el hombre cámara que está grabando esto y el que está herido en el suelo son los dos hombres cámaras que vimos en el espíritu de sierra pero la verdad es que no ya que el inicio de este episodio 49 vemos como el hombre cámara que está grabando tiene traje color negro mientras que el hombre cámara que grababa el episodio anterior era un hombre cámara científico con traje color blanco además que en ese episodio 48 y que y que tiene que ver con un traje negro y un traje blanco que uno es científico el blanco y este que sería un guardia o algo así el hombre cámara que nos ayudó y que él sólo venció a los escribir y con sus dos destapadores tenía su cámara de color gris mientras que el que vemos cortado por la mitad tiene cámara de color blanco por lo cual estos dos no son los mismos del episodio anterior pero eso no descarta que han sufrido una dura y terrible batalla y están a punto de morir incluso vemos detrás de este hombre cámara lo que pareciera ser un arma de rayos antiparásitos que también está destruida y tirada en el suelo de repente una explosión ocurre a lo lejos y se forma un humo negro del cual sale el escribir y toilet de sierra circular de allí el mismo que vimos al final del episodio anterior algunos podrían pensar que este humo negro se trata de algún hombre televisor que se acaba de teletransportar pero la verdad es que no y es un humo negro causado por la explosión de las cosas que va destruyendo a su paso ese escribir y toilet incluso acabamos de escuchar el sonido de la explosión pero lo que no mucha gente sabe es que esa misma explosión es la al final del episodio 48 es decir allí vimos que explotó salió humo negro y de repente apareció el escribir y toilet de sierra circular y es exactamente igual lo que acabamos de ver acá pero desde otra perspectiva en otras palabras el final del episodio 48 está ocurriendo al mismo tiempo que el inicio del episodio 49 en el episodio actual mientras este hombre cámara está viendo a lo lejos al escribir y toilet de sierra circular en ese preciso instante ese escribir y está a punto de matar a los dos hombres cámaras del episodio anterior es verdad y lo pensáis lo que pasó en el capítulo anterior y se iba para allá y mató a los los otros hombres de cámara no está conectado y ambos episodios están ocurriendo al mismo tiempo pero vistos desde diferentes ángulos en guay y logra apreciar como en el sol expulsando fuego detrás suyo a su paso y porque pulsa como lo vimos al final del episodio 48 pero ese fuego supongo que será la gasolina para que le funcione el el toiler no se escribir tiene muchas habilidades puede cortar lo que sea causar explosiones a su paso e ir incendiando el camino detrás suyo además de volar a altas velocidades sin olvidar que tiene una máscara que le ayuda a ver mejor en la oscuridad y evita ser lastimado por la luz de los hombres televisores claro si ese creo que de momento lo hemos visto que sólo ha salido de noche no tenemos nocturno cada vez más los escribir y toilets han sido modificados por el escribir y científico para convertirse en las mayores armas asesinas de repente el hombre cámara es golpeado por otro escribir y toilet del cual ha sido modificado a tal punto que tiene piezas de sus compañeros hombres cámara y parlantes logramos ver en el pecho una cabeza de un hombre parlante y arriba suyo una cámara de algún otro soldado hombre cámara tiene patas robóticas e incluso una sierra circular además en un brazo una especie de taladro doble o de garra tiene una extraña protección para los ojos y de seguro también para los oídos ya que ha sido demasiado modificado para poder vencer a sus rivales y de seguro también para los oídos ya que ha sido demasiado modificado para poder vencer a sus rivales y cuando estaba a punto de matar al único hombre cámara que había allí de repente es interrumpido por extraños sujetos los hombres televisores han regreso claro los televisores y en este caso no un revisor más la televisión la tv y el el posible estado para judío cuando aparecieron los hombres televisores al parecer le lanzaron alguna piedra o objeto de metal al esquema y para romperle la protección que tenía en los ojos para que si le rompieron la protección esto tampoco me fijé a las cosas que se me pasaron en este capítulo ya vulnerable a cualquier ataque de luz y precisamente eso es lo que hace esta mujer televisor con un nuevo tipo de poder de luz naranja la cual provoca que cuando un es que brito y les la ve con sus ojos si prende en fuego más potente en esta luz que tiene la tv y el ya la quemado y todo el punto de ser quemado y calcinado vivo de esta forma logran vencer este escribir y quemándolo por completo y detrás se logra apreciar al hombre cámara cortado por la mitad y sigue vivo y la cabeza pero de repente el de sierra circular viene en dirección hacia acá ya que de seguro ya terminó de matar a los dos hombres cámaras del episodio anterior y está buscando a más seres para matar detrás de él en el cielo se logra ver un esquivarito y led gigante de cara encapuchada y forma helicóptero similar a los esquivarito eso es un todo el día bien parece mentira que se nos pasará estos detalles de chicos parece mentira pero si es más gigante que el jefe los toiles y ver es que veíamos en el episodio 26 estos enmascarados son conocidos como los esquivarito y les gigantes ladrones al ver esto la mujer televisor empieza a temblar de forma extraña por cierto es la primera vez que vemos a una mujer televisor y la anterior vez que vimos a una mujer fue a nuestra mamá porque de seguro no has visto a ninguna otra mujer en tu vida si no no estarías viendo y anteriormente habíamos visto a una mujer en el episodio 29 pero si mal no recuerdo no ha aparecido una mujer parlante si tú has visto alguna pues déjalo aquí abajo en los comentarios sorprendentemente esta mujer puede separar su cabeza de televisor y hacerla volar con unos cohetes vemos que lo que era su cuello en realidad son como unas especies de patas similar a las que tienen los esquivarito y le dispara ostras de verdad la cabeza de la de mi mujer es como si estuviera infectada no pero que no lo está pero sí que es verdad que las patas son iguales acidos será acaso que la verdadera forma de los hombres y mujeres televisores es esta de aquí es decir en realidad sólo son televisores que de alguna forma se logran conectar a cuerpos humanos pero por el momento no se sabe si esto es algo que tienen todos ellos o si también los hombres cámara y parlante son así o por el contrario esta es una habilidad única de una mujer televisor y los hombres no pueden hacer eso puede que sea esta última opción ya que hemos visto en anteriores episodios como al quitarles la cabeza hombres cámara y demás terminan muriendo porque es como si cortaras la cabeza de un pero es bueno los y cabra no lo tienen igual diferentes mano real lo cual no recomiendo a nadie por favor youtube no me desmonetices pero bueno regresando al tema esta habilidad es súper especial ya que esta cabeza de televisor mujer además de parecerse a un esquivir y parásito funciona similar ya que vuela rápido y se ubica en la nuca del esquivir y toilet para hackearlo y tomar control de él con esto pues también sirve para hackear su cabeza esa patita sirve para todo voy a obligar al esquivir y toilet de sierra circular a dar media vuelta y estrellarse directo contra el esquivir y ladrón helicóptero haciendo así que exploten los dos y se derrumben hasta el suelo obviamente antes de la explosión el televisor se desprendió de ese esquivir y ahora regresar salen salvo a su cuerpo pero de repente detrás de ellos empiezan a llegar más esquivir y toilets gigantes no paran chulichiritos vale lo recuerdo por lo cual uno de los hombres televisores le dice a la mujer unas palabras las cuales solo pueden ser entendidas si ponemos el video al revés así que a continuación te pondré esa parte a la inversa y presten mucha atención a lo que dice le dijo a la mujer televisor que debe alargarse ahora mismo de allí y en ese instante ella se acerca a nosotros y nos abraza este es un momento muy importante ya que es lo más cerca que estaremos de una mujer ya jorge bueno bueno es un momento muy importante porque nos muestra cómo funciona su poder de teletransportación ella nos agarra y todo a nuestro alrededor se vuelve oscuro debido al humo negro que botan y de repente el humo desaparece y logramos ver que ya estamos en otro lugar ¿por qué no son estas? porque acabamos de ser teletransportados mientras la mujer televisor pone un emoji en su pantalla kawaii acabamos de llegar a los laboratorios ocultos de los hombres cámaras vemos como hay un científico trabajando allí detrás vale si son los laboratorios que salió en el capítulo 50 estaba el titán cámaramán y la mujer televisor desaparece para ir a rescatar a más hombres cámaras vemos a uno sentado en el suelo traumado por la guerra que ha estado viviendo y junto a él un hombre parlante bailando ya que es la forma que tienen para calmar su ansiedad y nervios lo mejor de todo es que al fondo logramos ver como el otro hombre televisor que acompañaba a la mujer televisor acaba de teletransportarse y traer a nuestro compañero hombre cámara que bien que bien que bien en honor a este soldado que ha sobrevivido este hombre televisor también desaparece para ir a rescatar a más hombres cámaras observamos a más hombres cámaras científicos trabajando en sus máquinas y en la pared podemos apreciar el logo del ejército de los hombres cámara que vendría siendo un dibujo de la cabeza del titán cámara lo que nos confirma que ese titán sigue con vida y de seguro en alguna parte de este laboratorio lo están reparando ahora mismo o terminando de mejorar para ser más fuerte es decir este laboratorio es el mismo que vimos en el episodio número 23 ya que allí también vimos el mismo logo del titán cámara este vendría siendo como el refugio o cuartel principal del equipo de los hombres cámara para el antitelevisor como pudimos ver todo está conectado y cada vez va tomando más sentido esta gran historia y faltaría poco para ver el gran regreso del titán cámara solo falta un episodio para que finalice la temporada 16 de Skibri Toilet y de seguro en este episodio 50 veremos el regreso del titán cámara a la guerra para vencer de una vez por todas a los malvados Skibri Toilet muy bien, muy bien, me ha parecido muy interesante con estos vídeos te das cuenta que siendo los capítulos normal no ves todos los detalles que hemos visto hoy la verdad y la verdad que está bien que veamos estas cositas así que nada chicos si hoy os ha gustado la historia y los secretos con like o suscribís la campanita para más